hola y bienvenidos a mi canal hoy nos vamos de paseo en este atardecer tan bonito a ver y a conocer el mirador del banco de bustiello un mirador que está dentro de la parroquia de arguero en el consejo de vía viciosa se accede a ella por la carretera vieja de gijón a vía viciosa la as 256 luego hay que llegar hasta una carretera secundaria w4 y seguir sus indicaciones hay que ir con cuidado ya lo último del camino porque se van a ir por caminos sin asfaltar algo estrechos y que están bastante bacheados no hay mucho aparcamiento tan solo para cuatro o cinco coches pero está muy cerca del mirador está situado en un emplazamiento precioso y si queréis desconectar una tarde es un lugar único para ello ya que el susurro del viento y el sonido del mar lo hace increíblemente relajante al tener un banco me llama la atención que también puede servir para poder leerte un buen libro en una mañana o una tarde de verano como podéis ver tiene un caballito de mar y unos percebes tallados en piedra muy bonitos y al pie de estos hay un pequeño juego el cual os lo dejo fácil ya que hay que encontrar entre ellos una pequeña estrella de mar luego de deleitarnos con este magnífico mirador nos vamos a caminar unos dos kilómetros y medio para llegarnos a ver la cascada de la mesona había llovido el día anterior así que se nos hizo el camino un poco más embarrado pero este día lo compensó lo tranquilo y verde del lugar la senda se va metiendo en el bosque hasta llegar al arroyo que alimenta la cascada que se llama el arroyo de la verguerana el cual con todo lo que llovió bajaba gran cantidad de agua la senda continúa a lo largo del arroyo cuando llegamos a la cascada me sorprendió la gran belleza que esconde este pequeño rincón es como de película pero también con el camino así había que tener cuidado de no resbalarse se puede bajar abajo del todo para verla pero en esta ocasión fue imposible ya que había bastante barro y estaba muy resbaladizo pero aún así las vistas de la cascada son impresionantes os recomiendo ir a verla además con ese marcante abrigo de fondo se hace una vista de postal y para despedir el vídeo os dejo estas imágenes del atardecer casi anochecer que nos dio yendo por el camino de vuelta muchas gracias por ver el vídeo y un gran saludo a todos hasta el próximo vídeo un gran saludo a todos hasta el próximo vídeo